Bueno que pasa, aquí estamos con un amigo Frank, que tiene un problema en la moto, le detectó un ruido muy raro a la cadena, le había cambiado la cadena nueva, y bueno, y el otro día nos diamos aquí a desarmar a buscar el problema, el problema que le va a llevar al taller porque ya estaba desesperado, decía esto, aquí pasa algo, y dimos con un posible problema. Una holgura en el piñón, que transmitió un ruido que parecía de caja de cambio, entonces empezamos a investigar, Frank investigó a ver qué hacíamos tal, y al final pedí todo, bueno, tú pediste la transmisión entera, menos la cadena, la corona, el eje también, que es otro tema también que vamos a hablar, el eje, se lo fastidiaron en un taller, solo el eje le costó un dinero, más de 100 euros, el eje con la tuerca, el eje trasero, pero eso es una cosa aparte que ahora lo vamos a comentar, bueno, aquí ya tenemos todo preparado aquí. Y ahí está el Frank, con su mono trabado y todo, vamos a ver, vamos a ponerlo aquí, bueno, ahí veré, Frank ahora está limpiando, eso es para hacer papel para el vídeo solo, cuéntale aquí a los seguidores, qué te ha pasado con el eje trasero, primero, que no había necesitado ahora de cambiarlo, pero ¿qué te ha pasado? El eje trasero fue que lo apretaron con una pistola de golpeo y le dieron un par de aprietes incorrectos, entonces la roca se ha roto, se ha deteriorado y hay que cambiarlo porque está atrás, es como si hubiese metido otra roca. Sí, pero cuenta, cuenta cómo te lo apretaron a los bestias, cuéntalo. Sí, sí, con la pistola, con la pistola le dieron y además insistieron, vamos, que yo vi cómo lo apretaban, y yo le dije, oye, esto no pasa nada, no, no, esto está bien graduado, no sé qué, al final, eje nuevo. Esto es una dinamométrica, con esto tiene los kilos suficientes para apretar y no hay error y no te carga nada, mira, mira, eje nuevo, mira, lo voy a enseñar aquí, este es el eje nuevo, mira, esto es una V-Strong 650, ¿de qué año es, Frank? 2009, ¿no? 2009. 2009, está nueva la moto, muy bien cuidada, ve el eje, este eje, ¿cuánto ha costado, Frank? El eje ha costado 102, creo. Esto no se da mal, loco, vamos. Si ya está floja, no sale la tuerca. Hostia. Qué bestia. Sí, el que te lo ha apretado se ha cagado de verdad, eje, totalmente, voy a tapar de grabar para ayudarte, porque esto está fatal. Bueno, después de haber hecho, digamos, fuerza cada uno en cada sitio, uno en la tuerca y otro en el tornillo. Así que tiene que hacer fuerza, ¿eh? Esto está trasroscado, ¿vale? Y si nos fijamos, esto es lo que ha soltado. Quédatelo ahí, mire. Ve, esto es la viruta de aquí. Quédate lo que ha soltado aquí, mire, lo ve. Y esto que ha soltado, esto es normal que suelte esto, mire. Vamos a ver, detalle del eje, ¿eh? Mira. Mira, aquí se ve bien tocado, ¿eh? No me atrojó, mire. Totalmente, mire. ¿Y la gente que lleva a personas? No, no es nada. ¿Ha visto el trabajo que ha costado sacarlo? No, no es nada que va. Mira, mira, mira. Ahora es... A ver. Ahí, ahora va. Perfecto, ahora sí. Igualito ha salido que la otra. Mira, mira, mira. Maravilla, ¿eh? Las cosas que no se hacen bien ellas, como tiene que ser. Primero toque con la mano y después ya la regla. Vale, pues ahora vamos a meter la cadena. Exactamente. Y luego ya, con cuidadito, vamos a levantar, ya se me puede levantar un poquito más. Para que podamos meter la corona. Ya la moto un punto muestro. Y luego ya la frenamos y apretamos con la dinamométrica la... La parte del piñetro. Venga, a cien, a cien M, piñate por ahí. No me avisa. Yo lo que no lo sé. Ahora tú vas a apretar. Esto va a subir. Va bajar. Sí. Ya la has puesto ajusta la dinamométrica, ¿no? Sí. Ahora lo que es únicamente, le voy a hacer mirar una cosa. Ah. Ahí, bien. ¿Tenido? No sé. Mira. Ahí, mira. Está perfecto, está perfecto. Perfecto. Ah, ajustado. Está más ajustado que un dedo en el culo. Se ha cambiado el eje. Todo perfecto. Ahora voy a explicar aquí por qué ha sido el motivo de todo eso. Fran detectó un ruido muy raro en la transmisión hace un par de semanas. Estaba bastante preocupado y no estuvimos mirando y él ya estaba ya asustado, ¿no? Se estaba pensando que era algo de realmente la caja de cabello. Sí, le tomé un poco de arcio lítico. Sí, se tomó ahí, se hartó de valión, ¿sabes? Yo le dije antes de él, me dijo, vamos a desmontar, Fran, vamos a mirar. Dice, yo no sé si desmontar. Digo, vamos a desmontar, tiene que ir a un taller a ver si es realmente transmisión. No, entonces quitó la tapa de lo que era el piñón. Yo estuve moviendo, le movió las ruedas y detectamos que el piñón tiene una holgura, ¿no? En el encaje con el eje. Nada, es milimétrica. Pero lo único que podría ser que ocasionaba ese ruido, si no era la caja de cambio, era la transmisión, el piñón. Y así fue, ¿ya? Así fue. Entonces, lo que pasa es que pidió piñón, pidió toda la transmisión y no la ha venido hasta ayer. ¿Cuánto ha tardado, Fran? Esto ha tardado. Bienvenido. ¿Eh? Dos semanas. Dos semanas. ¿Cuánto ha tardado? ¿Cuánto ha tardado? Y empezamos con otra cosa. Empezamos con la cara. Ya lo sé. Empezamos con un sopa de horas y. Empezamos con... Bueno, gente, que hasta el próximo vídeo. Nos vemos ahí en otra, ¿no? Otro más molero de vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!